Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. Alégrate y regocíjate, porque tu recompensa será grande en el cielo, querida María. Querida familia, queridos sacerdotes que habéis venido a acompañar, queridos familiares, amigos todos. Venimos a orar, venimos a hacer este acto precioso de acompañar a esta familia. Venimos a hacer un acto de fe profundo en la vida eterna y de agradecimiento a Dios por María. María es esposa de Cristo, María es una guerrera, María es una esposa crucificada y María es una esposa victoriosa. Como esposa, que siempre lo quiso ser, ella quiso consagrarse a Dios, religiosa, a la compañía de María, por su salud no pudo ser, pero ella guardó siempre en su corazón ese deseo de intimidad corazón a corazón con Cristo. Una anécdota me conmovió y es que una vez me pidió permiso para que cuando no hubiera nadie en la iglesia, ella pudiera acercarse a besar el sagrario, porque era besar a su esposo. Dice, esto lo aprendí en el tiempo de la compañía de María. Yo me iba cuando no había nadie, cuando nadie me veía, iba pim, 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 y me iba hasta el sagrario y le daba un beso. Es una esposa que vive en intimidad corazón a corazón con el Esposo, con Cristo, enamorada de Él. María es una guerrera, María ha tenido que luchar enormemente contra las pruebas que en la vida cotidiana tenemos por la fe. Tenemos el enemigo del mundo, tenemos el enemigo del diablo, tenemos el enemigo de nuestra propia debilidad. Y ella vivía en combate, muy atenta a este combate, muy en lucha, pasando momentos de dificultad, pero muy en la clave de esta batalla. Se ha hecho un recordatorio con una imagen que ella diseñó, que son los sagrados corazones de Jesús y de María, y este lema de los mártires de Barbastro, que también lo ha acogido Peralinos de María, Por ti, mi reina, la sangre dar. Es una guerrera, es una luchadora, y ella, al diseñar este como escudo suyo, que era para regalo de otra persona, ponía por detrás esta oración, que era como su armadura, poneros la espada de la palabra, el yelmo de la fe, el casco de la esperanza, esto que dice San Pablo. Pues ella tenía esta oración de San Patricio, que rezaba continuamente, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, en la altura, en mi corazón, en toda persona que piensa en mí, en la boca de toda persona que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan, amén. Ir revestida de Cristo, revestida de Cristo para esta batalla, insisto, es una esposa, es una guerrera, es una esposa crucificada. El Señor ha permitido la purificación de esta alma, estoy convencido que es así, que tuvo que pasar la noche, antes de entrar en la vida unitiva, en la vida espiritual, a veces no entendemos y por qué estas sequedades y por qué, y muchas veces enseguida nos retiramos en esas batallas, pues yo venía a rezar y no encuentro consuelo y no entendemos que detrás de eso hay un paso, que hay que pasar la noche, la noche oscura del alma, y para poder entrar en esa vida de unión con el Señor. Ella, conmovida, estaba unos días diciendo, pero yo estaré unida al Señor, porque en esas pruebas se pasa esto, estaré unida al Señor, a mí me escuchará el Señor. Y recuerdo que conmovida nos contaba que un niño le había regalado un dibujo. En estos pequeños gestos de la vida cotidiana, uno puede encontrar mucho contenido. Le regaló un dibujo en el que ella se reconocía en medio. Se ve todas unas personas rezando, hay una cruz aquí arriba, y ella se veía en medio de todas esas personas. Es curioso porque son imágenes que hemos estado viendo estos días, todos los amigos, toda la familia, todos rezando en torno a ella. Y ella en medio, siendo como arropada. Y la frase que ponía en este dibujo, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Está cerca de mí, me escuchas. Y ella escuchó esta palabra del Salmo 145 dirigido a ella. María, gracias familia por acompañar a María, gracias sacerdotes por acompañar a María. María es una buscadora y me encantó que nos decías, el Padre, nos decías que ella había conseguido encontrar aquí, en esta comunidad, en esta parroquia, en peregrinos, en esta etapa final, había encontrado su casa. Y ella se sentía así, también en Emaús, que lo hizo hace poquito, se sentía así, en su casa, arropada. Había encontrado, por fin, la paz. Se sentía liberada. Estos días, me decía, antes de que se desencadenase toda la enfermedad, me siento de verdad liberada, me siento en casa. Pero el Señor preparó esa batalla para el encuentro final, el encuentro definitivo. A nosotros nos entristece porque le queremos mucho y se nos marcha a alguien que amamos aquí. Yo le decía, María, quiero que sigas intercediendo aquí. En el cielo ya tenemos mucha gente. Y ella decía, no, no, si yo voy a luchar hasta el final. En aquellas horas antes de la operación, que estaba tan consciente, que llamó por teléfono a su hermana que estaba en Estados Unidos y que estábamos todos hablando, ella iba a cada uno dándonos el recadito que tenía que darnos, porque era consciente de que marchaba. Ella tenía la paz de estar totalmente preparada, de haber recibido la confesión, la comunión, la unción, la bendición papal con la indulgencia plenaria. Ella sabía que estaba preparada, el escapulario del Carmen sabía que estaba preparada. Ella, claro, quería seguir luchando por estar aquí, como es normal, dice San Pablo, porque morir es con mucho lo mejor, pero si por vosotros tengo que quedarme, yo me quedo. Ella luchó, claro que sí, por la vida. Y en esas horas, ella era consciente de este encuentro definitivo, del encuentro definitivo con Dios. Y en ese sentido tenía paz. Pero es que, de algún modo, el Señor también le preparó para esto. Me conmovió que ayer en una oración que hicimos, lo quise leer y lo quiero volver a leer ahora, como le pedí en un momento que hiciera una oración, pero se la pedí de un modo distinto a como se suele hacer. Le dije, mira, encomiéndate al Espíritu Santo, encomiéndate al Señor, y después de encomendarte, pon un folio en blanco y escribe lo que crees que te diría el Señor a ti. Fijaros que no es lo que tú le dices a Él, sino lo que crees que el Señor te diría a ti. Y fijaros lo que escribió. Jesús le dice a María, confía en mí, toca pasar a la resurrección, eres mía. Fijaros qué primera frase. Lo primero que escribió ella, Abuela Pluma, es, confía en mí, toca pasar a la resurrección, eres mía. Es una esposa crucificada que es avisada de que ya toca boda, que toca resurrección. Y sigue, gracias. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué entendía ella que le decía Jesús? Gracias. Yo soy el principio y el final, el alfa y la omega. Pídemelo de verdad. Yo seré tu mayor felicidad. Tú estás envuelta en mi corazón y en el corazón de mi madre. No me dejes, yo nunca te dejaré. Tú sabes que te quiero. No apartes tu mirada de mí. Déjate mirar. Eso entendía que el Señor le decía. Y estoy seguro que es lo que el Señor le decía. Bienaventurados los que entran en la boda del Cordero. Hemos leído en el Apocalipsis. Esto va de boda, pero hay que pasar por la cruz. Pero va de boda. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. ¿Cuáles son las perlas y el brocado? ¿Cuál es el vestido blanco, la túnica nupcial? ¿Cómo ha sido lavado? Por los sacramentos, por la sangre del Cordero, por los sacrificios que María hacía por cada uno de nosotros. Yo le decía, para mí eres un puntal de la parroquia porque con tu sufrimiento nos sostienes a los sacerdotes y haces que muchas almas se acerquen a ti. Y estoy seguro que seguiremos notando esa intercesión. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Es María. Ponte ante tu Señor, póstrate ante Él. Él es tu Señor. A cambio de tus padres tendrás hijos. Que nombrarás príncipes por toda la tierra. Son los hijos espirituales de una ofrenda, de una persona. Un día lo veremos. Los frutos de la ofrenda de una persona que pasa como desapercibida, que nadie se da cuenta. ¿Quién es María? Me contaba el otro día que había llegado a ser deporte de élite en Estados Unidos jugando al fútbol. ¿Quién sabía eso? No el tenis. ¿Quién sabía eso? Discreta, sencilla, humilde, poniéndose al servicio de las familias para guarderías, para catequesis, para enseñar inglés, para tantas cosas. Siempre servicial, siempre ofrecida, escondida. ¿Quién se da cuenta de eso? El Rey, el Señor. Ante la que ella se postra. Y Jesús sale a su encuentro, le abraza. Nosotros venimos a pedir, porque la clave de esto es la misericordia de Dios, lo que Dios va haciendo con cada uno de nosotros, cómo nos transforma. Pero quiero que nos quedemos con estas palabras del Rey. Estoy convencido que se las dice en cuanto abre esa puerta de la muerte, que no es un punto final, que es una puerta que se abre, se encuentra con Cristo y le dice, yo te amo, eres mía, gracias, tú estás envuelta en mi corazón y en el corazón de mi madre. Señor, te pedimos por María, es tu esposa, abrázala, tenla ya en el cielo contigo. María, reina, ella ha querido ser siempre tuya, acoge a tu hija, abrázala fuerte, que pueda estar con su mamá ya en el cielo. Eso es lo que te pedimos y que desde allí podáis interceder por nosotros. María, hasta el cielo, hasta pronto, no dejes de interceder por nosotros. Lo esperamos todo de la misericordia del Señor, lo esperamos todo del corazón inmaculado de María. Vamos a terminar como a ella le gustaría, rezando una de María a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita la vida es de todas las mujeres, que en Dios es el fruto de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros, que cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.